La monarquía de Gran Bretaña existe desde hace siglos, y por eso hay tantas historias y rumores sobre la Familia Real que es difícil saber la verdad. He aquí algunas mentiras que puedes dejar de creer sobre la Familia Real. Al ver a la Familia Real, tal vez asumes que no tienen que preocuparse por el dinero. Y aunque esto es cierto, en el palacio no se vive tan holgadamente como piensas. Sí, la Familia Real es bastante acomodada y tiene mucho dinero, pero no es la gente más rica del mundo. De hecho, ni siquiera son los más ricos de Inglaterra. Según CNN, hay más de 300 británicos que son más ricos que la reina Isabel, quien posee un valor estimado de 470 millones de dólares. Además, el funcionamiento del dinero en la Familia Real es bastante complicado. Por un lado, los ingresos que recibe la Familia Real son sólo el 25% de los ingresos del estado de la corona, mientras que el resto va al Tesoro Británico, según Forbes. El dinero que recibe sólo se utiliza para gastos oficiales como viajes, seguridad, mantenimiento y nóminas. Básicamente, el dinero que tiene la realeza no es del todo suyo y no es tanto como se piensa. Quizá uno de los mayores mitos es que la Familia Real no tiene poder y que no son más que figuras simbólicas. Aunque algunos no tienen el poder que poseen presidentes u otros oficiales, eso no significa que carezcan del mismo. Los miembros de la realeza pueden hacer mucho, y aunque gran parte de su tiempo dedican a obras de caridad o a trabajar para elevar la moral nacional, hay más que simplemente verse bien y estrechar la mano. La reina Isabel sigue teniendo cierto poder oficial. Además de inaugurar la sesión parlamentaria cada mes de mayo, puede aprobar proyectos de ley, nombrar a funcionarios del gabinete, indultar a personas acusadas de delitos e incluso comandar al ejército. La Familia Real no está ahí sólo para quedar bien, sino que posee poderes y es una parte importante de la cultura y el gobierno británico. La Familia Real no siempre tuvo una buena imagen pública. Cuando Camilla Parker Bowles se unió a la realeza, la gente pensaba que no debería ser llamada reina, ya que era la segunda esposa del Príncipe Carlos. Pero en un comunicado de Clarence House, tras su compromiso, quedó claro que su título sería un poco complicado. El comunicado decía, está previsto que la señora Parker Bowles utilice el título de su Alteza Real, la Princesa Consorte, cuando el Príncipe de Gales acceda al trono. Vanity Fair informó que Camilla será conocida en realidad como Reina Consorte, una vez que su marido se convierta en rey, lo cual es habitual para los cónyuges de reyes o reinas. Además, el rumor de que nunca sería llamada reina comenzó porque ella y Carlos tuvieron un amorío antes de que éste terminara su matrimonio con la Princesa Diana, lo que provocó que el público desconfiara de ella. Así que no es que Camilla nunca será llamada reina, sino que será un tipo diferente de reina. Como la Reina Isabel lleva tiempo siendo reina y parece tan sana para su edad, es natural que la gente se interese por sus hábitos diarios, incluyendo lo que come y bebe. A raíz de esto, surgieron rumores de que la reina bebe con mucha frecuencia. Pero ya puedes dejar de creer esa pequeña mentira. Como informó Town & Country, hubo especulaciones de que la reina Isabel bebía más de cuatro copas al día. Parece mucho, especialmente para una mujer de más de 90 años que ayuda a supervisar el bienestar de toda una nación. Pero resulta que eso no es cierto. El ex-chef de la realeza, Darren McGrady, dijo para CNN que esto fue mal interpretado en entrevistas anteriores sobre el tema. Dijo a CNN, "...estaría en problemas si bebiera tanto. Todo lo que dije es que le gusta la ginebra y el Dubonnet. Esa es su bebida favorita, no es que se levanta por la mañana y se toma un gin con tonic." Así que, aunque la reina no se abstiene completamente del alcohol, tampoco es una bebedora empedernida. "...Dubonnet, el bebé de todas las ocasiones." Dado que la familia real, especialmente la reina Isabel, son tan conocidos y famosos, es natural que la gente desee conocerla. Una de las cosas que la gente quiere saber es si la reina está o no en casa para, tal vez, verla. Pero aunque hay una forma de saberlo, no es la que piensas. Según Londonist, la bandera Union Jack que ondea sobre el palacio de Buckingham no significa lo que crees. Existe el mito que la presencia de la bandera significa que la reina está en casa y que podrías verla con suerte. Pero no es cierto. De hecho, es exactamente lo contrario. Cuando la bandera se isa sobre el palacio, significa que la reina no está en casa. Ahora, cuando otra bandera, el estandarte real, ondea sobre el palacio de Buckingham, significa que la reina, o en el futuro el rey, está en casa. Así que, si alguna vez estás en Londres y quieres saber si la reina está en su casa, tienes que saber diferenciar la Union Jack del estandarte real. El príncipe Carlos no es precisamente el miembro más querido de la familia real. Y hay muchos rumores de que no se convertirá en rey tras la muerte de la reina Isabel. Entre la opinión del público sobre el amorío de Carlos con Camila y la preferencia de los fans por el príncipe William y Kate, no es de extrañar que haya un mito de que Carlos pasara el título directamente a su hijo. Sin embargo, eso nunca ocurriría. Mientras Carlos esté vivo, él es el siguiente en línea de sucesión al trono. La propia reina no puede cambiar esto, ya que va en contra del Acta de Establecimiento de 1701, que exige que el heredero de una monarca sea un sucesor directo y, además, protestante. Carlos dejó claro que está apto para convertirse en rey, algo para lo que lleva décadas preparándose. Así que, aunque es probable que William sea también alguna vez rey, no irá por encima de su padre en la línea de sucesión. Aunque la familia real se esfuerza por mantenerse al día, hay algunos aspectos en los que la realeza parece un poco anticuada. Por ejemplo, el código de vestimenta que parece ser ley en la familia real no deja mucho margen para atuendos divertidos o reveladores. Y debido al sentido de la moda de Kate Middleton, está el mito de que las mujeres de la realeza deben llevar siempre panty medias, por lo que cuando Meghan Markle fue vista sin ellas, la gente se asustó. Pero en realidad, la experta en realeza Marlene Koenig dijo para Harper's Bazaar que Meghan no rompió ninguna regla cuando no se puso panty medias. Dijo, no hay reglas para las mujeres de la realeza en cuanto a las panty medias. Aunque la mayoría de las mujeres, de la realeza o no, usan panty medias para lucir una buena figura, no es obligatorio por decreto de la reina. Así que, aunque algunas mujeres de la realeza prefieren simplemente llevar panty medias en todo momento, esa no es una norma. Como la familia real es tan importante en Inglaterra, mucha gente los considera casi no humanos. De hecho, existe el mito falso de que a la gente no se le permite tocar a la familia real. En el 2014, cuando LeBron James puso su brazo alrededor de Kate Middleton, creó un poco de alboroto. El experto en etiqueta William Henson dijo a Daily Mail, El señor James no debió haber puesto su brazo alrededor de Kate. Los estadounidenses son mucho más táctiles que los británicos, y este es otro ejemplo de alguien que no sabe comportarse frente a la realeza británica. Uno supone que ya habrían aprendido. Pero, según The Atlantic, no hay ninguna regla sobre tocar a la realeza, o de quienes ellos puedan tocar. De hecho, un portavoz del Palacio de Buckingham dijo para Daily Mail que la reina no se ofendería si alguien la tocara en público. Así que, la familia real no es tan diferente de otras celebridades. Si te dan la mano o un abrazo, no te arrestarán por devolver el gesto. Seguro has escuchado un par de cosas sobre cómo la monarquía se está modernizando bastante rápido. La gente cita el matrimonio del Príncipe Harry con la actriz birracial estadounidense Meghan Markle como prueba de eso. Y eso junto al hecho de que las reglas de la sucesión fueron cambiadas para ya no permitir que los herederos masculinos tengan prioridad sobre las herederas mayores que ellos, como informó el Washington Post, da una mejor imagen a la familia real. Pero el Post también informó que, en su mayor parte, esas son sólo apariencias. No hay clase sobre cómo hablar, cómo cruzar tus pies, cómo ser royal. Después de todo, la infame entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey reveló que la familia real presuntamente no la aceptó del todo. Y el hecho de que la pareja dejara la realeza y se mudara a California demuestra que hay cierta tensión. Tal vez la familia real tenga dudas en cuanto a ser realmente progresista, a pesar de su mala imagen. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.